ok entonces lo que me queda pendiente sería actualizar el group para que vuelva otra vez a reconocer a windows sudo update group ok aquí reconoce a linux debian pero dice que el osprover está deshabilitado group disable osprover así que tengo que habilitarlo nuevamente tendría que ir cd etc defaults clear un ls y tengo que modificar este archivo group entonces doy sudo nano group ok y aquí agrego una línea y esta línea va a decir group disable group disable osprover igual falsa en minúscula group disable osprover le damos control o control x y vuelvo a dar sudo update group update update ya se me olvidó el comando sudo update group perfecto aquí ya dice que se va a ejecutar osprover y que encontró windows ok y con eso entonces terminamos la instalación vamos a guardar la grabación y vamos a reiniciar y a verificar que podemos ingresar también a windows 11 aquí estamos ingresando a windows vamos a ver si funciona excelente actualizaciones ok esto va a llevar un buen tiempo no 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 no